¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy gente tengo el gusto de la grava de traerles un videito bastante épico ya que vamos a estar jugando un combo que no se lo vi absolutamente a nadie. Como ustedes saben, hace poco salió el compañero Grey y hace poco salió el compañero RT y se me ocurrió la grandiosa idea de traer un combo que sea triple TP. Vamos a estar jugando con Brawler que tengan TP y me puse a pensar y hay bastante. Tenemos a Lola con su gadget, después tenemos a RT con su ulti. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Max con su gadget malo, con el gadget que literalmente no usa nadie. Después claramente tenemos a Grey con su TP, con su ulti. Y por último tenemos a Nani y creo que esos son los únicos Brawler que tienen TP así que vamos a estar jugando combos con triple TP. Ah, también me acordé de 8-bit, que 8-bit hace bastante que está y me había olvidado, pobrecito. El mapa que vamos a estar jugando, gente, es este de Casa Estelar. Generalmente los Brawler que tienen TP son como de larga distancia, así que este mapa no es bien excelente. Primer combito que lo vamos a ir cambiando va a ser Nani. Obviamente vamos a ponernos el gadget de Tepiarno, un compañero Grey y una Lola también con el gadget de Tepiarno. Así que vamos a ver cómo va este primer combo de triple TP. Antes de que empiecen la partida, gente, quiero avisarles que estamos haciendo directo todos los días. Si quieren pasarse el link en la descripción, like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura. Y sin nada más que decir, vamos a la partida. Así que nada, gente, tenemos primera partidita. Nos sale otra Nani por allá. Vamos a estarle jugando el 1-1 a la Nani. Un Gromcito, que creo que le tenemos counter, ya que estamos jugando con Grey. Grey lo agarra con el gadget y podemos hacer cositas. Así que vamos a ver. Por otro lado tenemos una Mandy. Quizás la Lola sí se le pueda llegar a complicar con la Mandy. Ojo porque ese gron está muy tocado. Lo rugeamos como loco. Tranquilos, eh. Tranquilos. Excelente. Uh, excelente porque ahí también abrimos el mapa. Muy buena de parte de mi Grey. El 1-1-1 a la Nani le ganamos siempre, lo terminamos matando y ya tenemos ulti, eh. No sé si me conviene tirar TP, eh. No sé si me conviene tirar TP. Vamos a ver si podemos conectar alguno. Vamos a conectar a este. Quizás era... Era cargar un poquito más la ulti. El lado malo es que si la Nani nos tira una ulti no tenemos gadgets de escudo para cubrirnos. Así que hay que esquivar muchísimo con el gadget. Hay que esquivar muchísimo. Porque no tenemos gadgets. Así que nada, por el momento estamos bien. Quiero usar un escudito. No, al revés. Quiero usar un... Un TP. Quiero tepear mi a la Nani, no. Al groncito. Eh, guarda. Ojo, excelente. Guarda, me voy. Y tengo otra, eh. Eh, me TP de nuevo. Me TP de nuevo, me TP de nuevo, me TP de nuevo. Si salgo, si salgo vivo de acá es un golazo. Si salgo vivo de acá es un golazo. Pero el Grey no sale. Oh, bueno, el Grey dio la... Me curo, me curo. El Grey dio la vida por mí, pobrecito mío. Tranquilos. Ay, amigo, pensé que me moría. Por Dios. Eh, sólido. Me TP de dos veces, me TP de dos veces. Pero casi, casi. Como que estuvimos cerca de perder. Eh, tres a cero, maté. Locura. Gente, que aclaré que estamos probando este combo de 1200 copas. Ahora, ¿qué nos podemos poner? Vamos a poner uno Max. Este gadget creo que no lo usé nunca en mi vida, gente. Nunca en mi vida. Así que vamos a probar a ver qué onda por primera vez. Bueno, gente. Tenemos partidita. Vamos a jugar con Nani, Max y Grey nuevamente. Porque Grey está muy roto. Creo que lo tenemos que jugar. No sale enfrente un Byron. Y creo que un Funk. Puede ser un Mortis. Lo que hace este gadget... What the fuck? Se le lavió el Mortis, me parece. Me parece que se le lavió el Mortis. Lo terminamos botando. Lo que hace este gadget es que básicamente... Tirás. Es un poco difícil de explicarlo. Cuando vos lo tirás, te tepea. Mirá. Péganme, péganme, péganme. Péganme, por favor. Va. No me ha pegado. Básicamente vuelve al pasado. Pasa un tiempo... Y si no te morís... Te devuelve la vida que tenías antes. Ponele. Yo tiro gadget con la vida llena. Me pegan los rivales... Y cuando vuelva... Voy a tener la vida llena nuevamente. Miren. Ahora sí. Lo vamos a tirar. Que me peguen, que me peguen. Miren. Me pegan, me pegan. Y pum. Tengo la vida que tenía antes. Literalmente es una locura este gadget. Está muy bueno, la verdad. No sé por qué la gente no lo usa. Encima es bastante divertido. Porque podés tirarte... Fue el... Fue el insano. Mirá. Me tiro, me tiro. Vuelvo. Me curo. Nah, amigo. Este gancho está rotísimo. Vamos con el siguiente Brawler, gente. Que creo que el TP es el más roto de todos. Vamos con el compañero Grey. Encima nos cura. Está muy buena. Aparte, Grey actualmente en la meta se está viendo bastante. Así que vamos a partida. Bueno, gente. Tenemos partida. Ojo que están con un combo muy, muy tryhard. Y estamos jugando con... Estamos jugando con un 8-bit que tiene las patitas muy cortitas, gente. No sé cómo va a ser bien. Ay, no lo tepíe. Pero lo mato. ¿Lo mato? Bien. Tiene que tener mucho cuidado mi 8-bit porque... Tiene las patitas muy cortitas. Grey en este mapa es una locura, gente. Les juro. Les juro que Grey en este mapa es una locura. No voy a tirar la ulti. No voy a tirar la ulti. Bien, me curo. Tengo estrella azul. Mucho cuidado. Uy, Samandy creo que es un bot. La matamos. Quieren ver un plot tip. Miren. Bueno. Ayuda, por favor. Mentira, no necesito ayuda. Mentira, no necesito ayuda. Mate. Se me la dio igual, eh. Se me la dio. Me mata un bot y me la hago llorar. Bien. Ay. Está muy bien, está muy bien. Miren, miren cómo se... No, amigo. Está muy fuerte el gache de Max. Que se me apaga el iPad. Por favor, que muera alguien. Me quiero ir de acá. Me quiero ir de acá. Por favor, déjame. Maté. ¿Mate? Voy. ¿Qué fue esta partida, amigo? ¿Qué quilombo? Bueno. Gigi. Sin querer queriendo, salí a estelar. Pero estuve como 20 veces a nadie a morirme. No me moría, no me mataba. No sé por qué. Buena partida. Cambiamos de bravo. Algunos dicen que RT no cuenta como TP. Pero para mí cuenta. Porque tiras las patitas. Te vas para adelante. Apretá la ulti. Y se te... Se te pega para atrás. ¿Es un TP o no? Bueno, gente. Vamos a la siguiente partida. Con RT. RT es un TP. Los que digan lo contrario, no saben nada. Pero para jugar a RT tenemos que cambiar de mapa, gente. Porque si tiramos la ulti y nos quedamos cuerpo a cuerpo. Es un mapa de larga distancia el de casa. Y claramente no podemos hacer eso. Porque no vamos a pegarle a nadie. Así que vamos a balón. Bueno, gente. Tenemos partida. Nos sale contra un Surge un Dina y un Primo. Hay que tener cuidado con el Surge nomás. Cuando nos tiramos la ulti. Porque claramente nos hace un poquito de counter. Después Dina y Primo creo que le podemos matar y hacer cositas bastante interesantes. Por el momento estamos bien. Conectamos ahí con Surge. Le tiramos un gadget. Ey, ey, ey. ¿What? ¿Por qué no me dejó tirar gadget? No había conectado ahí con... Guarda, ayuda, muchachos. Hoy, muchachos. ¿Qué no me dejó tirar gadget? Si conecté con el Surge. ¿Qué estoy jugando a otro gadget? No sé. ¿Qué hice? Me acaban de robar, chavales. Me acaban de robar. Pero no pasa nada porque estoy a un básico de ulti. Y se viene el TP. Se viene el TP. Voy a tirar el TP acá, eh. Voy a tirar el TP acá. Me la suda. Corro como Rashomon Queen. Corro como Rashomon Queen. Mato. Ay, 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 gol. ¿Por qué no me tiró para atrás? ¿Qué? Ah, soy buenísimo. Pero pensé que me iba para... Yo pensé que no era gol porque me tiraba para atrás. O estarás jugando con otro gadget. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Gente, ¿con qué gadget estoy jugando? O murió el Dina. ¿Qué está pasando? Pues conecté con el Dina y no me... A ver. No, sí estoy jugando. WTF. Se re huyó a veces. O será que... Ah, ¿tiene distancia este gadget? Que en un momento no... Que estás muy lejos, no le pegás. ¿Qué está pasando? No entiendo. No dejes de tirar los gadgets. Pero no pasa nada porque tengo ulti. Tengo ulti. Tengo... Ulti. Ven acá. Pumba. Pumba. Un básico más y me tepeo. Esquivo, esquivo. Leo tu derecho, no tenés. Pumba. Pumba. Ay. ¿Me tepeo o no tepeo? ¿Me tepeo o no me tepeo? ¿Me tepeo o no me tepeo? ¿Me tepeo? Rápido. ¿Me curo? Ok, vamos ganando, gente. Chill. Muy chill. Vamos ganando. Conectamos. Conectamos. Gatchet. Doble daño. Pegamos. Ulti. Conectamos. No, 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 no. Reventando, gente. Pegamos, pegamos. Gol. Bueno, no. No pasa nada. 30 segundos. Aguanten, corazón. Aguanten. Aguanten. Me queda un gadget. Lo tengo que tirar ya. Rápido, rápido. Conectamos. Nos están rullando muchísimo. Gatchet, matamos. Buena. Cuidamos ahí. ¿Qué hace? Está loco. Sacamos. Matame si podés, bro. Matame si podés, bro. No podés porque soy literalmente inmatable. No, mi sur se murió. No, mi... ¿Matamos? ¿Matamos? Me tepeo. Mira, gente. Reventando con RT. Con TP. Y es TP. No me digan que no es TP porque es TP. No, 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 no. Para los que decían que RT era malo. Acá ya. Vamos con la última partida, gente. Con el gadget de Lola. Que este creo que tampoco lo jugué. Así que vamos a ir a casa nuevamente que creo que va a ir mejor. Bueno, gente. Tenemos partidita. Ya nos sale contra un Brock, un Byron y ni más ni menos que un Tick. Creo que podemos hacer cosita interesante con el gadget de Lola, eh. Podemos hacer cosita interesante. Tirar la ulti full adelante. Nos tepeamos cuerpo a cuerpo. Se pueden venir cositas. Primero tenemos que cargar la ulti, más que nada, ¿no? Le tenemos que jugar el 1v1 a un Byron. Bastante complicado. Pero no es imposible. Creo que tiene más distancia o un poquito más. Pero podemos hacer cositas. Aparte, con la velocidad de Max. Guarda. Defendemos ahí al Gray. Estamos ganando igual, eh. Chill. Ese Byron que ya tiene ulti. Ok. Cuidado. Cuidado porque ahora sí estamos poniendo. Se nos murió la Max. Están retrasados estos muchachos, ¿eh? Lo que no saben es que nosotros estamos jugando triple TP, gente. Eso no lo saben. Me fui, me fui, me fui. Buena de Gray. Encerrados, encerrados. Conecté, conecté. Maté. Ganamos. No. Perdemos. Perdemos por Estrella Azul. Velocidad de Max. Yo estoy ganada de ulti. Y tiramos TP insano. Ojo, se muere el Brock. Se tiene que morir, se tiene que morir, se tiene que morir. Encerrado Byron, encerrado Byron. Bueno, no tan encerrado capaz. Ah, mira, las partidas están haciendo una locura. Por Dios. Byron me tira ulti y me fui. Max, que se muere. Yo muy cerca de ulti. Estamos ganando. Ok, nice. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero tengo que tirar un TP, eh. Tengo que tirar un TP ya sea para escapar o para matar. Sí o sí. Si no fracasé como combo de triple TP. Mirá que estoy de ulti, no lo puedo creer. Pero prefiero ganar, eh. Ojo, ojo. Ahí va. Sí, sí, sí. Decime que sí. Por favor. Ahí va, mate. Nah, locura, gente. Con clima acá. Combo triple TP. Arrasando. Al principio costó bastante. Pero al final terminamos arrasando con triple TP. No usé tanto el TP de Byron en esta ocasión. Lo usé al final ahí, pero maté dos, eh. Fíjense que al final solamente usé uno, pero me llevé dos kills. Nada más que decir, gente. Díganme en los comentarios si les gustaría que pruebe algún triple combo que se les haya ocurrido. Acuérdense que estamos haciendo directos todos los días. Si quieren pasarse el link en la descripción. Like, suscribirse, activar la campanita. Será que es una locura. El combo de triple TP, la verdad, está bastante divertido. Hay que buscarle algún mapa en específico. Buscar algunos brawlers que no se llevan muy bien en conjunto. Pero si lo saben dominar, reviviendan como nosotros. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!